En las últimas horas falleció una de las dirigentes sindicales más importantes en Norte de Santander, la cual se encontraba batallando contra el COVID-19 desde hace varios días. Se trata de Otilia Cárdenas Peña, quien se desempeñaba como presidenta de Sintrenal, que es el sindicato que agrupa a los administrativos de la educación en esta región. La funcionaria, quien durante muchos años pidió al Gobierno Nacional el aumento de la planta de administrativos en aproximadamente 1.500 personas, había sido internada desde la semana anterior en la Clínica San José al presentar complicaciones en el contagio. Todo el gremio sindical en esa región de frontera se encuentra de luto por esta pérdida, precisamente en el día en que se desarrollaron las diferentes protestas al Gobierno Nacional. En otra información, el Instituto Nacional de Vías anuncia cierre total de la vía Cúcuta-Sardinata y se hará a partir de las 8 de la mañana del sábado 2 de octubre hasta las 8 de la noche del domingo 3 de octubre de 2021. Las autoridades ofrecen tres rutas alternas para vehículos livianos y de carga mientras se mantenga la restricción que solo permitirá paso a vehículos de la policía, ejército y ambulancias. Durante 36 horas permanecerá cerrado el tránsito automotor por la vía Cúcuta-Sardinata por la reparación de la loza de pavimento a la altura del puente La Delgadita. Para vehículos en general se recomienda utilizar las siguientes vías alternas para vehículos livianos El Zulia-Santiago, Gramalote-Sardinata y Astilleros-Tibú, Ocaña-Sardinata. Para vehículos de carga Cúcuta-Pamplona, Bucaramanga-Huachica, Aguachica-Ocaña. En otras noticias, en una oportuna reacción por parte del Ejército Nacional se logra la ubicación y destrucción controlada de un artefacto explosivo en la vía Ocaña-Cúcuta. Con esta acción se busca garantizar la integridad de la población civil y las tropas que hacen presencia en la zona.